Este martes el ministro de educación Héctor Rodríguez sostuvo una reunión con jefes de las diferentes zonas educativas del país con el fin de preparar todo lo correspondiente al inicio del año escolar 2014-2015. En dicha reunión se acordó el aumento del 15% en el salario de maestros y docentes, lo que corresponde a la complementación del 75% del contrato colectivo. En este orden de ideas aseguró que para el día 15 del corriente mes dicho pago estará acreditado. Además de esto Rodríguez resaltó la importancia de estimular a docentes y profesores así como integrar a nuevos maestros en el área de matemáticas y química. ¡Gracias!